Vayan para Estados Unidos de forma irregular o utilizar el espacio aéreo para narcotráfico. Recuerden quiénes son los socios de Cuba, Venezuela, Nicaragua, por consiguiente no tienen muy buenos amigos. Artículo número 5 dice que es para vuelos comerciales y de otro tipo. ¿Qué otro tipo? Esas son las preguntas que yo me hago, de manera que yo voy a votar en contra. Polémica de cielos abiertos entre Honduras y Cuba siguiendo el titular de este diario cubano. ¿Por qué la polémica? De cielos abiertos entre Honduras y Cuba. ¿Qué piensa usted? Les presento a mis invitados, el ex subdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Pavel Espinal. ¿Qué tal, Pavel? ¿Qué tal, Renato? Buenos días. Buenos días, Pavel. Es un placer estar aquí con nosotros, al igual que todos los presentes esta mañana. Don Leonardo Soto Orellana es el asesor legal de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. El asesor técnico, ¿verdad, Don Leonardo? El asesor legal de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. Buenos días. Esperando hacer mi aporte para cualquier tipo de dudas, incertidumbres que se presente en el foro. Dispensando a nuestro señor director ejecutivo que se encuentra en este momento, el licenciado Gerardo Rivera, atendiendo a una delegación de COSESNA, de la Corporación Centroamericana de Aeronáutica Civil. Entonces, estamos aquí, pues, a acompañarlos. Bueno, pero estamos en buenas manos, ¿no? Buenísimas manos. Ah, bueno, y lo dice Pavel, que conoce este mundo de la aeronáutica. Fátima Mena, diputada también. Fátima, la felicito, Fátima. La felicito. Cada vez más bella. Muchas gracias. Buena salud. Muy buena salud. Gracias, Renato. Hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que expresarlo sin temor alguno. Está muy bella la diputada Fátima Mena. Y sobre todo saludable. Yo creo que ese es el tema que hay que abordar, porque es un tema tabú, especialmente para las mujeres, ¿verdad? Nos quedamos solamente en la parte de apariencia y todas las consecuencias que puede tener, pues, el tema de los sobrepesos o malos hábitos para la salud, especialmente abarrotado, especialmente después de los 40, con mucho... Más ahora que tiene mucho poder en el país. Bueno, poder no tengo, pero sí, ganas de luchar por este país y para eso se necesita también estar fuerte y saludable. Muy bien, muy bien. El diputado Mario Argeñal. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Renato. Gracias, gracias. Estar aquí con los panelistas para abordar un tema que es fundamental para nuestro país, sobre todo, contribuir a desmitificar al mismo. Exactamente. En un país donde existe una tendencia histórica de tratar de estigmatizar algunos temas que hoy se constituyen en una gran oportunidad en el marco de un mundo global. Sí. Y presento también al diputado Hernán Guevara. Qué placer. Miren, me da placer verlos a todos. Pero no puedo negar que me da un profundo placer ver aquí a Hernán hoy. Gracias. Babel, ¿sabes qué? ¿Tú te acuerdas que yo trabajé en el Canal 63? El de la Televisión Nacional de Ingenieros, Teleniza. Hace unos 30 años, atrás un poquito más de 30 años. Ahí teníamos los estudios en lo que es el Coliseo Nacional de Ingenieros. Y luego se construyó este edificio para Teleniza, ¿te acuerdas? Yo vine aquí a poner la primera piedra con el ingeniero Ibis López, con Rafael López y toda la gente de las empresas de Nacional de Ingenieros. Bueno, yo tuve que salir de Teleniza y dos años después cuando dije, un pesar que tengo es que no voy a debutar en ese edificio, que es en el que estamos. Mira cómo son las cosas, porque después don Rafael Ferrari y don Manuel Villeda se lo compraron con Ibis López. Y mira, ¿dónde terminé? En el edificio donde puse la primera piedra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Hernán era parte de nuestro equipo en Teleniza. Era el jefe técnico. ¿Te acuerdas de aquel formato? D.B. Kahn. Fueron las primeras cámaras, D.B. Kahn en América Latina. Las estrenamos nosotros en el Canal 63. Aquí tenemos un libre, aquí tenemos del Partido Salvador de Honduras, aquí tenemos un nacionalista. No sé el abogado, ¿a qué partido? Libre a morir. No, muy bien, muy bien, con todo el derecho, pues. Bueno, ¿para qué decir la verdad? No, pues sí, que así. ¿Sector social desde hace 40 años? No, yo sé, yo sé. Sí, ya he estado en frente a frente defendiendo causas sociales usted aquí, claro. Y Hernán Guevara, ¿qué tal Hernán? Bienvenido. Bueno, Renato, muy agradecido por esa introducción. Realmente tenemos tiempo de estar trabajando en la televisión. Sí. Me fui a estudiar a Estados Unidos, Renato, y le quiero decir algo. Mi primer empleo fue en Televincentro, 1990, 98. Gracias al señor Ferrari, que en paz descanse, Rafa Villeda. Gracias, Renato. Yo le voy a decir algo. Yo cada día estoy más preocupado, y se lo digo con toda franqueza. Muy temprano, en la mañana de hoy, estaba leyendo unas declaraciones a un periódico español de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Relaciones Exteriores de España, hace algunos cuartos años. ¿Saben qué? Moratinos, ahora trabaja en la ONU. El alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, ha avisado este jueves del peligro de que el conflicto en Oriente Próximo desemboque en una tercera guerra mundial. Miren, esto no es dramatizar. Francamente, solo es, solo es de mirar cómo se va expandiendo ese conflicto en el Medio Oriente. Y es para qué. Los cristianos comencemos a rezar u orar, pidiéndole a Dios que retorne la paz. Miren ese conflicto, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, cada vez se vuelve más complejo. Ahí anda Zelensky pidiendo que le autoricen, le anda pidiendo a países occidentales que le autoricen misiles de largo alcance a dispararlos hacia Rusia. Ya Putin viene amenazando desde hace días que si eso escala más, la paz mundial se pone en peligro. Pero entonces me llama la atención lo que está diciendo Miguel Ángel Moratinos. Por primera vez en mi larga carrera, estoy extremadamente preocupado y estamos al borde de una verdadera tercera guerra mundial, ha dicho el exministro en un encuentro organizado por el CIDOV en Barcelona. Ha puntualizado que no está asegurando que esta situación llegue, pero le preocupa la concatenación de hechos en Oriente Próximo que le hacen prever una escalada del conflicto. No sé si ustedes lo perciben así. ¿Así lo percibe el diputado? Por supuesto, en todo momento en que las sociedades capitalistas han profundizado sus crisis económicas, han buscado como mecanismo de resolución de dicha crisis la instalación de conflictos bélicos. Penosamente Renato, esos son los datos que nos arroja la historia. Revisemos lo que aconteció con la primera guerra mundial, una profunda crisis económica. En la década de los 30 se produce otra crisis económica del capitalismo que relanza la segunda gran guerra. Hoy el capitalismo enfrenta momentos difíciles. El imperio norteamericano enfrenta una caída en su bolsa de valores, una crisis financiera nunca antes visto. Eso enciende las alarmas a nivel global con la conflictividad que se produce en Oriente. Pero esta vez hay algunos otros factores. Esta vez hay algunos otros factores. Esa invasión de Rusia a Ucrania y cómo se ha escalado ese conflicto, es un factor que hay que ponerle atención. Defiende este acuerdo de cielos abiertos en Honduras y Cuba. Gracias Renato, buenos días de nuevo. Y fíjate que esto es algo que está contemplado dentro de la ley de aeronáutica civil. Especialmente lo establece el artículo 4 porque yo miro ahí que esa palabra de cielo abierto es la que ha generado la controversia. Pero mira cómo dice el artículo 4 Renato. Honduras adopta la política aérea de los cielos abiertos y de acuerdo a la misma otorga irrestrictamente a todos los países con respecto a los servicios aéreos comerciales internacionales, regulares y no regulares, las cinco libertades del aire, de la primera a la quinta reconocidas en la Convención de Aviación Civil Internacional y sus protocolos, limitada únicamente a los aspectos de seguridad y responsabilidad señalados de la presente ley. Esto es lo que yo siento que ha generado la controversia. El país, Honduras se desarrolló, y por ahí tiene Carlos Andino si nos puede ayudar también, Honduras se desarrolló con aviación. Antes de que hubieran carreteras, todas las carreteras que nosotros actualmente conocemos, tanto primarias como secundarias, Honduras se desarrolló con una aviación fuerte en el país. Tanto así que esas eran las famosas sedes, que se les llamaba anteriormente porque eran zonas económicas de desarrollo. Y se tenían, mira aquí, la cantidad de aeropuertos que teníamos en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional tenía esa cantidad de aeropuertos que lastimosamente, Renato, hemos ido perdiendo porque la autoridad aeronáutica, y aquí tenemos que ser responsable a la misma, porque no cuidó, no protegió. Muchas de estas pistas ya no existen. Fuimos el país de Centroamérica con mayor cantidad y seguimos siendo el país con cinco aeropuertos internacionales y no tenemos la conectividad. Tal vez Andino me puede ayudar también, lo que ya puede ver, la cantidad de aeronaves. La cantidad de aeronaves. En este momento, actualmente, en este momento que van pasando... En tiempo real. En tiempo real. Por ejemplo, vamos a poner esta aeronave y la vamos a ver lo que van viendo ellos y ahí vamos a poder ver nosotros el aeropuerto internacional de Toncontin que ahí nos va a aparecer. Esto es en tiempo real, en puro tiempo real para que podamos ver la cantidad de... Todos esos aviones están pasando por territorio hondureño. Todo lo que está en Honduras está pasando por nuestro territorio. Si tú pones una cámara afuera, Renato, vamos a poder ver nosotros... ¿Tú me puedes decir qué línea aérea, de dónde despegó, hacia dónde va ese avión? Este avión viene de Los Ángeles y va para Panamá y está surtando nuestro espacio aéreo. En este momento, por ahí ves, un noviembre 383, My Golfo, que va a 9.800 pies también, que va circulando. Ahí tenemos nosotros el Tango Golfo, Juliet Charlie Charlie, a 3.600. Ahí lo que ves como ciudad, lo que se mira aquí saliendo, porque va saliendo, va despegando, de territorio del Aeropuerto Internacional de Toncontin, que es esta aeronave a la que me refiero. ¿Cuál es esa? Esta es una aeronave de CM Airlines. Sí. Y esta es un Embraer 110P1 Borbandier, que nosotros lo conocemos en el mundo aeronáutico como Borbandier. Y también podemos ver qué es lo que va viendo el piloto, lo que van viendo los pasajeros. Bueno, ya me gustó eso, ya me voy a olvidar del problema de Honduras y Cuba. Entonces, esto ahí va despegando ahorita, o va aterrizando. En estos momentos está aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Toncontin y si tuvieras una cámara allá, estaríamos viendo en tiempo real lo que se está dando. Comprobándolo, qué tiempo lo que vivimos, ¿verdad? Qué tiempo lo que vivimos. Entonces, ¿dónde está la cuestión de que vas a llevar ilegales? Si ponemos esa suspicacia de que vamos a llevar ilegales, Renato, todos los días las aeronaves que salen con pasajeros desde Honduras, que cumplen toda la legalidad para volar hacia Estados Unidos o hacia España, muchos de ellos se van a quedar. Cumplieron todos los requisitos migratorios, migratorios, no aeronáuticos, aeronáuticos son las empresas aéreas que cumplen todos los requisitos. Y hacemos todo el proceso para abordar. Pero todas esas personas, vamos a asumir entonces que se van a quedar ilegalmente entonces. Y te quiero dar a entender con esto, Renato, es que estamos vigilados por todos lados. Por todos lados. Vivimos en el siglo XXI. Lastimosamente, hay cabezas calientes que se quedaron en el siglo XX, en los años 50 y en los años 60. Y todo esto está, una súper tecnología, al uso de todo, esto está, al uso de todos nosotros. Más adelante en el programa te voy a poner la torre de control y vas a escuchar lo que están los pilotos hablando con la torre de control y con CESDA. Recuerde que nosotros, nuestros cielos, fueron entregados en 1960 a través del sistema de integración centroamericana para la creación de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. ¿Qué pasó con eso? Porque era muy tedioso para el piloto venir en un avión, Torre Tomcontín, Torre de Managua, Torre de San José, Costa Rica, Torre de Panamá. Para evitar eso, entonces, unimos los cielos y creamos el FIRA. Todo eso que estás viendo ahí que involucra, este es parte de nuestro FIRA, ahí voy a tratar de ponerlo ahí, esto es lo que controla Cosesna. Y Honduras tiene fronteras, todo eso que estamos viendo a nivel centroamericano y a nivel Caribe es lo que nosotros controlamos. Lastimosamente, nosotros tenemos el espacio aéreo, terrestre y marítimo, más grande y lastimosamente somos el país que menos proyectos gestionamos a través de Cosesna. El actual director de aeronáutica lo sabe porque él viene de esa industria también, de la industria de la comunicación de Cosesna y entiende todo esto y esperamos que estos espacios se vayan abriendo para que podamos nosotros tener todo un abanico de oportunidades dentro del mundo de la aviación. También quiero señalarte que el artículo 6 ha sido criticado el señor Salgado, el ministro Salgado, porque lo van a interpelar o ya se presentó la denuncia para ser interpelado y él manifiesta, sí, alguien lo asesoró a él que dijera que había sido designado por la señora ministra de Defensa, pero en el tiempo que se firma eso, la señora ministra no era ministra de Defensa en ese momento, pero ¿dónde tiene la salida él? En el artículo 6 y numeral 2, el poder ejecutivo, el poder ejecutivo por conducto de la Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico debe regular y supervisarlo relativo a la competencia y competitividad. Renato, ahí mismo podemos ver en ese mapa, a pesar de que tenemos cinco aeropuertos internacionales, no es lo mismo con lo que está pasando en este momento en El Salvador, mire cómo está El Salvador, el aeropuerto internacional de El Salvador, y si empezamos a poner ahí aeronaves, todo lo que va saliendo de El Salvador ahorita, que tiene su base una compañía aérea, nosotros vamos a poder ver todo lo que está sucediendo en El Salvador ahorita y tienen una gran cantidad con un aeropuerto. A Pavel, si está o no de acuerdo con que se ratifique ese acuerdo de celos abiertos entre Honduras y Cuba en el Congreso Nacional de nuestro país, para él, debió hacerse ya hace mucho rato eso porque le ayuda a Honduras. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen los diputados que votaron en contra de la ratificación? ¿Se votó en contra, verdad? Todavía no se ha sometido a votación. No se han sometido a votación, pero no encuentran los votos todavía, ¿verdad? Vamos al tercer debate. Vamos al tercer debate. Vamos a ver, diputado Argeña. Pasa fundamentalmente por incomprensiones. No ha llegado al pleno del Congreso Nacional para someter ese tercer debate porque precisamente hay un diseño de estigmatización, pero adicionalmente de incomprensión de que la realidad cambió. No logran entender que hoy vivimos en un mundo global y que en un mundo global se internacionalizan las empresas, el capital, los negocios, se internacionalizan a la vida. También se les olvida que Honduras tiene vínculos históricos, culturales y económicos con Cuba, que nuestros lazos son tan fuertes que se remiten al siglo XIX después de la guerra de 10 años en Cuba cuando llegaron funcionarios cubanos, luchadores por la independencia de Cuba, a que organizar el ejército, a organizar el telégrafo, a brindar aportes educativos, cuando a principios del siglo XX también continuaron llegando brigadistas cubanos, cuando a mediados del siglo XX llegan inversionistas cubanos, sobre todo a invertir en la industria del tabaco, en la agricultura. En ese siglo XIX llega Tomás Estrada Palma y se casa con la hija del expresidente Santos Guardiola y llega a ser Genoveva Guardiola la primera dama del primer presidente que tuvo Cuba, como lo está diciendo el diputado. Aquí estuvo Antonio Maceo, correcto, en el Ministerio de Defensa. De Defensa. Igualmente estuvo Máximo Gómez en el Ministerio de Defensa, pero junto con él estuvo Tomás Estrada dirigiendo el Correo Nacional. Correcto. Como indicaba a principios del siglo XX, aportando en el tema de las reformas educativas que se han patrocinado en el tiempo aquí en Honduras. A mediados del siglo XX llega una oleada de cubanos a este país a invertir en la industria del tabaco. Un ejemplo concreto es el departamento del Paraíso, de donde yo vengo, donde una de las industrias generadoras de empleo es precisamente la industria del tabaco. Hoy se estigmatiza el convenio de cielos abiertos con Cuba olvidando que Honduras igualmente tuvo un acompañamiento impresionante de Cuba en el marco del huracán Mish, producto de acuerdos firmados con el doctor Carlos Roberto Reina, quien se reuniese con su homólogo cubano, el comandante Fidel Castro, que le dio continuidad a ese proyecto don Carlos Flores Facucé, el presidente Carlos Flores Facucé, lo mismo hizo Ricardo Maduro Lloves, pero los que no se ubican en el tiempo, los que no entienden la dimensión del tiempo y de los nuevos contextos que se quedaron como los de la ciudad de los monos a la que se remite Iván Molina Jiménez tocando precisamente el tema cultural de Costa Rica, cuando se llegó a enseñar a las aulas escolares la teoría de la evolución, algunos se resistieron a la enseñanza de los mismos y se criminalizaban como que eran descendientes de monos, pues los descendientes de monos en pleno siglo XXI aparecen en escena y no comprenden lo que significa la ratificación de este convenio que nos pone en la escena cultural, económica, pero sobre todo que nos dimensiona en un mundo global que tal cual lo acaba de plantear el abogado Pavel, nos ubica en el tiempo y en el papel con los que responde a nosotros como país. Hoy sin duda tenemos el desafío en ese Congreso Nacional de desmitificarnos, de desmitificar a Cuba, de desmitificar que ese patio no es pequeño, que ese patio es global y que por tanto requerimos la aprobación por unanimidad pensando en los intereses de país, de nación, porque ya lo explicaba el abogado, los costos que representan en materia económica sin esos convenios y los antecedentes históricos nos acuerpan. El convenio de 1944 como usted muy bien lo indicó, Cuba tiene convenios con el mundo. Con Estados Unidos. Con el mismo Estados Unidos y aquí se construyen resistencias solo por el simple hecho de llevar la contraria, por creer que aquí seguimos viviendo en tiempo de el que es y los gusanos al que es y la que es Carlos Gimburs, una sociedad que no quería entender el nuevo contexto. Bueno, yo creo que esencialmente se debe primero a la falta de información adecuada que los y las diputadas recibimos dentro del Congreso Nacional. Creo que hay una enorme oportunidad de mejora en el Congreso de poder dar información a las diferentes bancadas, que las comisiones se integren con representantes en los cuales lleguen los expertos a poder explicar con mayor detenimiento los alcances. Pero si de repente a nosotros, por ejemplo, lo que sucedió ayer, ayer metieron un decreto para interpretar lo de la ley de energía. Ese mismo día presentan los proyectos, ese mismo día los dictaminan, no tenemos representantes y entonces, claro que lo que se le va, suspicacias, preocupaciones. Entonces, y la información que recibimos, es información, primero, ¿cuál fue el primer argumento que dieron al momento de plantear este acuerdo? Que era un acuerdo para fines únicamente comerciales. Ese fue el primer argumento que nos dieron. Vengo, me costó casi tres días conseguir copia del convenio porque no lo querían dar. Lo único que estaban facilitando inicialmente era el dictamen y en el dictamen solamente decía que se aprueba un acuerdo, pero ustedes saben que de forma responsable un diputado y una diputada debe de leer el contenido del acuerdo. Entonces, cuando yo me voy al acuerdo, en el artículo 2, a donde habla sobre el otorgamiento de derechos, dice, cada parte le concede a la otra los siguientes derechos con respecto a los servicios aéreos. Uno, el derecho de efectuar vuelos a través de su territorio sin aterrizar y dos, el derecho a realizar escalas en sus territorios con fines no comerciales, boom, la primera alarma, porque nos están vendiendo de que hay, que solamente para fines comerciales y de repente yo, en el texto del convenio, que aquí lo tengo, Renato, mira, me está diciendo que es para fines no comerciales. yo le voy a decir franca, yo soy abogada y de conceptos técnicos de aeronáutica civil, no sé, pero tiene el Congreso, el Ejecutivo, las autoridades que están promoviendo la responsabilidad de acercarse para dar información y que la decisión la tomemos de forma acertada. Eso se llaman las cinco libertades de la ley. Entonces, pero déjame terminar porque yo no... Pero fíjate que valdría la pena que no se quede que 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 se quede porque dice las cinco libertades de la ley son nueve. De las cuales Honduras es suplidoras de las cinco. Esas cinco están supeditadas al convenio de Chicago que se te dicen en el 44. Esas siempre están en el 44. Mire, la primera libertad, el derecho de sobrevolar el territorio nacional sin aterrizar que ahí lo estamos viendo en la plataforma y segunda, la libertad, el derecho de aterrizar en el territorio nacional por motivos técnicos pero no comerciales. Aquí faltó más porque no solamente es técnico y voy a traer un caso, Renato, para que lo entienda la población que no solamente son técnicos porque una aeronave puede fallar, son motores, son aeronaves que están y no puede pasar algo en el aire pero no solamente hay, estas son las libertades técnicas así se llaman a las dos primeras, a las tres, a las cuatro y a las cinco se llaman libertades comerciales. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? No solamente la libertad técnica sino que por aspectos de salud de una persona que pueda ir a bordo nos pasó con el presidente de esta corporación cuando el señor Ferrari iba en un vuelo comercial hacia Miami de repente tuvo un problema de salud el piloto sin llevar el aeropuerto alterno en el plan de vuelo inmediatamente aterrizó en un aeropuerto mexicano y ahí la libertad se le dio no se le podía parar no podía decirse señores no nos pueden aterrizar no, el piloto decidió y dijo señores traigo una emergencia viene un pasajero con esto y esto inmediatamente se somete el protocolo de seguridad y dice viene una aeronave que va camino a tal tal y trae un pasajero dejémoslo aterrizar dejémoslo aterrizar ese es un fin no comercial ese es un fin no comercial es un fin técnico pero tiene razón la diputada ¿por qué? porque no se le aplicó no pudo la gente que llegó poderles explicar a ellos si la abogada es abogada pero no conoce esta ley técnica para poder meterme en esto técnico yo tuve que meterme desde 1987 a todo este aspecto siendo bombero voluntario aeronáutico y así empieza mi acercamiento con el mundo aeronáutico hasta llegar a la escuela de aviación también que tenemos aquí en Tegucigalpa para poder y así un sinnúmero de cosas solo para recalcarle esa parte que quede claro y no solamente problemas por personal técnico sino que también porque puede pasar que no tengamos combustible puede pasar lo que sucedió ayer y está sucediendo hoy en la Florida que de repente yo llevo mi plan de vuelo y se hace ese gran huracán que se ha hecho y yo decido como aviador no, aterricemos y nadie me puede negar eso para efectos de puramente tecnicismo a eso se refiere esa humanidad y eso se refiere esa segunda no comerciales y bueno yo creo que y así podemos ir desarrollando una serie de conceptos por ejemplo que entender que son y tal vez son cosas que yo esperaría que en algún momento desde la institucionalidad del congreso se haga un acercamiento con las bancadas por ejemplo a los servicios de tierra que se estarían a que se estarían refiriendo también aquí habla sobre que cada una de las partes es decir cada uno de los estados tienen que acreditar lo que se conoce como las aerolíneas que estarían prestando esos servicios y entonces aquí en ese sentido una de las preguntas que nosotros teníamos era que se habla que eso era porque ya se tiene como un plan de negocios que eso va a mejorar la economía del país entonces queremos saber realmente cuáles son estas empresas que se han identificado y hasta la fecha pues realmente nosotros no hemos tenido mayor detalle sobre cuáles son las empresas que estarían operando cuáles son los servicios nosotros sabemos que es muy probable que tengamos personas comprando paquetes turísticos de Honduras hacia Cuba pero sabemos que las restricciones en un país como Cuba para poder salir de este país muy poco vamos a ver turistas del otro lado viniendo hacia el país entendemos de que hay una comunidad hondureña de estudiantes que se les podría facilitar esta ruta pero la pregunta es ¿quiénes van a ser estas empresas? creemos que a este momento es importante también hacer un estudio de debida diligencia no podemos desconocer y uno de los temas que ha estado ahí en el debate es un tema de seguridad nacional entonces no podemos desconocer que Honduras es un país donde también hay crimen organizado y hay tráfico de drogas y que los cielos es un mecanismo en los cuales se utiliza precisamente para el paso de la droga y aquí solamente quiero señalar la pregunta que nosotros teníamos en este sentido es ¿cómo nosotros podemos asegurar de que no se vaya a dar este trasiego de la droga o cuáles son los mecanismos que estarían utilizando? en una de las declaraciones del licenciado Pavel escuchaba justamente la preocupación de que se pueda también hacer abusos como sucede en Nicaragua ¿verdad? entonces mi pregunta es nosotros no podemos y esto no es un tema ideológico es un tema que yo no comparto el modelo de Nicaragua ni el modelo económico y social de Cuba lo respeto pero no lo comparto entonces si parte de los mecanismos de seguridad para evitar o garantizarse que se cumplan con los estándares internacionales es que son mecanismos que se autorizan desde Estados Unidos un país como Honduras que pues hace poco denunció el tratado de extradición porque por un tema de un roce que hay entre ambos gobiernos ¿qué nos puede garantizar a nosotros como hondureños que los mecanismos de seguridad que se tienen que garantizar para la seguridad nacional e internacional de los vuelos si el estándares lo brinda Estados Unidos ¿qué garantía nos puede dar a nosotros el estado de Honduras que bajo un marco de una fricción no vayan a decir bueno no nosotros ahora no les vamos a hacer caso a esos estándares porque vamos a regirnos bajo los propios estas son algunas de las interrogantes que desde la bancada del PSH hemos tenido y que no hemos encontrado respuesta y que nosotros por eso hemos dicho nosotros en este momento no sentimos que tenemos la suficiente información necesitamos que nos aclaren todos estos conceptos para tomar una decisión responsable y apoyar Renato no tenemos la suficiente información tal vez los expertos que debieron llegar para darnos la información del Congreso Nacional no fueron los adecuados no fueron los adecuados realmente no fueron los adecuados ¿qué pienso yo personalmente Renato? ¿cuál es la relación que hay ahorita entre los cinco países de Centroamérica y Cuba? yo creo que eso lo es solo es con Nicaragua dos países comunistas dos países comunistas ¿verdad? Cuba está declarado entre los países que apoyan el terrorismo no se respetan los derechos humanos hay más de mil presos políticos presos políticos que son verdaderos Renato no de los que se apegaron al pacto de impunidad 04.022 ahorita pero esos son presos políticos verdaderos vamos a complicar Renato las relaciones con nuestro mayor socio comercial que son los Estados Unidos puede venirse mucha cantidad una cantidad fuerte de migración Cuba y utilizar tierra firme para poder llegar a Estados Unidos sabemos que tenemos un poquito más de dos millones de hondureños en Estados Unidos que son los que mantienen la economía del país y vamos a a esa fisura que hay a ser la más grande Renato acuérdense que el haber eliminado el tratado de extradición eso o sea estamos complicado con los Estados Unidos y esto lo puede complicar un poco más entonces tenemos que realmente pensarlo bien no 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 realmente personalmente yo voy a votar en contra de este proyecto de ley ok que valoración tiene de las opiniones escuchadas diputado Argenial y luego voy con ustedes precisar que si estamos cargados de perjuicios estamos estigmatizando a Cuba que no estamos comprendiendo que no somos el ritmo que somos un mundo global y solo para contextualizar un poco Honduras tiene acuerdo con el gobierno de la república con el gobierno del Reino Unido diputado también tiene acuerdo con la república de Turquía tal cual se indicó ayer en el pleno Honduras también tiene acuerdo con la república de Guatemala verdad igualmente tiene acuerdo con la vecina república de El Salvador Honduras tiene acuerdo con Nicaragua con Ecuador tiene acuerdo con Perú Honduras tiene acuerdos que están por ratificarse con España Honduras tiene acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica Honduras tiene acuerdo con Emiratos Árabes en un mundo global negarse a profundizar los procesos de articulación de ese mundo es desconocerse en el mundo hoy necesitamos en ese pleno abogada Fátima y en eso coincidimos plenamente clarificar algunos conceptos yo entiendo que estamos arropados por las culturas de las desconfianzas de los miedos igualmente porque hay una tradición histórica de que nos engañen de que nos mientan entonces la mejor manera es que retorne al pleno a su servidor le parece que las explicaciones que ha dado el compañero Pavel el licenciado Pavel han sido muy atinadas yo creo que el pueblo hondureño ya está quedando claro en la dimensión de este acuerdo un acuerdo que es un instrumento fundamental para hacer negocios Cuba tiene negocios con otros países del mundo y este acuerdo facilita precisamente la interconexión de negocios entre Cuba Honduras y los otros países del mundo pero deben saberlo explicar porque como en todo parlamento hay oposición y máxime cuando hay oposición que ideológicamente no comulga con un país como Cuba entonces el deber de quienes van allá a sustentar que se ratifique ese acuerdo deben tener suficientes argumentos cuando la oposición tiene sus dudas porque miren que bueno dialogar así sin estarse ofendiendo y descalificando miren ruta migratoria Estados Unidos sanciona directivos de aerolíneas Estados Unidos sanciona a empresa de vuelo charter por facilitar migración irregular gobierno de Estados Unidos sanciona a empresario por facilitar migración un empresario aéreo sanciones de Estados Unidos comienzan a afectar vuelos de Cuba a Nicaragua leamos esto el anuncio de sanciones del gobierno de Estados Unidos que restringirá visas a dueños y ejecutivos de compañías de vuelo charter que promueven la migración ilegal comenzó a afectar las operaciones entre Cuba y Nicaragua con al menos una empresa que decidió suspender la ruta entre los dos países el mundo se me cayó arriba hoy ya van dos veces que me cancelan y esta vez fue definitiva dijo una mujer entrevistada vía telefónica de Cuba que tenía todo listo para volar a Nicaragua y emprender su travesía hasta la frontera sur de Estados Unidos es decir Estados Unidos descubre que le están metiendo migrantes entonces empieza a sancionar líneas y a ejecutivos de líneas aéreas entonces cualquier oposición en cualquier parlamento si se va a ratificar un tratado de cielos abiertos con Cuba le va a salir por aquí y le va a preguntar hasta que les convenzan que en efecto ese acuerdo de cielos abiertos no es con estos fines termina usted y luego retoma la palabra el diputado Argenial y paso con usted y Renato es lo que yo decía van a empezar a sancionar las aerolíneas cancelar la visa a aquellos que promuevan la inmigración irregular y eso es mi inmigración irregular van a traer vuelos llenos de cubanos al territorio hondureño y va a ser la travesía que hacen todos Renato hacia los Estados Unidos termina el diputado Argenial y luego paso con Pabli con el abogado con el abogado Sotoriana bien a mi me enseñaron a observar el bosque y no únicamente el árbol yo entiendo que el convenio está por sobre de cualquier desacierto que en los procesos siempre se van a producir de Honduras migran cientos de compatriotas bajo el precepto que van a los Estados Unidos con fines turísticos y eso acontece en cualquier parte del mundo cumpliendo todas las regulaciones establecidas de migración cumpliendo todos los requisitos y todo lo que establece el tema migratorio y otros regresamos y otros si regresan esa es una preocupación natural pero tenemos una explicación natural también para ello yo puntualizaría de que si requerimos que llegue un experto con sus condiciones con sus capacidades de limitar el problema de facilitar la comprensión del problema para eliminar la incertidumbre porque si hay algo que le hace daño a este pueblo es el tema de la incertidumbre lastimosamente las personas que llegaron como dijo la diputada Fátima no pudieron tener la facilidad no yo fui yo y creo permítame permítame mire yo le voy a decir algo yo lo he escuchado a todos yo tengo ya bien claro el panorama espero que a usted no me lo hayan expulsado del partido nacional es posible bien no pasa todo tratado tiene su argumento o su base legal en la constitución de la república que es donde están regulados en el caso particular de la aviación civil está basado en el convenio de Chicago del 7 de diciembre del 44 del cual Cuba también es suscriptora correcto 54 países en el 2020 usted era diputada no ok el gobierno anterior firmó la ley de protección de la soberanía de protección de soberanía aquí está estas son facultades que le dan a las fuerzas armadas y a las fuerzas aéreas para que precisamente vigilen ese tipo de vuelos irregulares o que llevan adentro o que van a desembarcar en que lado y los están vigilando esto si le voy a decir que puede ser algún tipo de desconocimiento porque este espacio hablamos con el abogado Pabel y es muy reducido el espacio de la aviación y siento que también se ha estado como abandonado históricamente en el país y hay un desconocimiento por parte de los diputados más aquellos compañeros que no tienen formación jurídica porque desconocen y es bueno que les explicar fuimos nosotros la semana para antes del feriado nos hicimos presentes dimos algunos detalles ahí a los parlamentarios pero bien estamos para eso para poder despegar cualquier tipo de duda Honduras tiene tratados de servicio aéreo con Guatemala Turquía Inglaterra Perú Ecuador El Salvador Nicaragua bajo el mismo esquema y no hay escándalo no hay ningún problema el mismo tratado uno en el Congreso Nacional y voy a encargarme yo de ir al Congreso Nacional ya están el tratado con España Estados Unidos el de Cuba que está ahorita en discusión Canadá Emiratos Árabes Unidos República Dominicana y Belice en el Congreso ya que ya siguió el camino de la Cancillería el Poder Ejecutivo está ahí en el Congreso en proceso de negociación tenemos Islandia Macedonia México Jordania Arabia Saudita Colombia y Qatar creo que no podemos cerrar la vista o tener mente cerrada ante lo que es el desarrollo de la región civil o cualquier tratado que implique el desarrollo del país no podemos ser usted lo decía una isla no podemos usted planteaba en la pantalla en cuanto a los aeródromos y los aeropuertos se cerraron en la nueva administración que dignamente rectora el licenciado Gerardo Rivera la presidenta en cuanto llegó nos encomendió una misión quería un diagnóstico genial de cómo estaban todos los aeropuertos del país y las pistas hicimos un estudio una gira a nivel nacional y era una tragedia todos los aeropuertos ahí tiene el informe de la presidenta pero son los aeropuertos no controlados no los que controlan ahorita exactamente exactamente que sucede los aeródromos las pistas que no son aeropuertos fueron utilizados para otros fines la base hizo sus respectivas observaciones y auditorías y se ordenó el cierre de varias pistas río amarillo la mosquitia crujillo porque ahí se estaba traficando con drogas bueno así ya brevemente por favor porque me gustaría que sacáramos lo que me ha dicho ahí en tiempo real vale la pena que los en torno a lo que usted valida de las interrogantes que tiene la diputada Fátima Mena y el diputado Hernán Guevara el hecho es licenciado Renato que al suscribirse este convenio al estar aprobado por el Congreso Nacional es que ya las aerolíneas van a empezar a volar y van a ver no tienen que seguir un procedimiento establecido en la ley de aeronáutica civil y específicamente los certificados de explotación aérea que están contemplados en el artículo 112 y 114 y miren lo que dice aquí para explotar cualquier servicio aéreo de transporte público interno o internacional se requiere un certificado de explotación otorgado por medio de una resolución que dictará la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil de conformidad con esta ley y sus reglamentos esos reglamentos y esta ley está basada a través de los 19 anexos que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional OASI y que en Honduras se conocen como regulaciones aéreas civiles porque los tropicalizamos son documentos son documentos como de este grueso y tenemos que tropicalizarlo aquí porque no podemos cumplir con todo pero así nos está viendo la OASI porque la OASI no crea que no está pendiente de nosotros ustedes han oído hablar sobre categorización y certificación la certificación le corresponde a través de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil a los aeropuertos y aeródromos la diferencia entre un aeropuerto y un aeródromo es que el aeropuerto es controlado y el aeródromo no es controlado o sea no tiene torre de control que es lo que se refería el abogado al tener todos estos procesos si la OASI que es una de las preguntas que hizo la diputada Mena si la OASI nos viene a chequear cada tanto tiempo viene aquí así como está el Banco Mundial ahorita así viene la OASI también y nos empieza a chequear y al azar toma una empresa y dice vamos a ver si cumplió con todos los requisitos ay de usted que no cumplamos esos requisitos porque entonces nos empieza la descategorización como Estado y eso es algo que he hablado con el abogado y ellos están bien preocupados para poder tener esos índices altos para poder tener esa parte pero no queda ahí todavía mire lo que para obtener ese certificado tenemos que cumplir la solicitud de certificado de explotación además de los requisitos establecidos en la ley de procedimiento administrativo deberá presentar ciertos requisitos pero la empresa que es una de las preguntas que usted tiene también ¿qué empresa quiere saber? no sabemos todavía no lo sabemos ¿por qué? porque ellos van a venir una vez que esté el tratado inmediatamente entonces vamos a hacer esa opción ¿qué es lo que deben de cumplir? cuando se trate de una empresa extranjera la solicitud del certificado de explotación adicionalmente debe de acreditar los requisitos siguientes la incorporación en Honduras de la sociedad del registro mercantil de la jurisdicción correspondiente de conformidad de lo establecido en la ley para la promoción y promoción de protección de inversiones que se sujete expresamente a las disposiciones de esta ley y la jurisdicción de la autoridad hondureña y tercero que ha cumplido los requisitos establecidos en el código de comercio para el ejercicio de esa actividad la aviación abogada Mena y diputados es perfecta aquí no caben los errores un error que tengamos en la industria aeronáutica son vidas humanas y eso nos pone a cualquier a cualquier operador aéreo siempre nervioso cualquier operador desde la empresa más grande que usted mire por eso se aseguran y se reaseguran porque las complicaciones son grandes después no crea que le van a pagar el seguro por un accidente o un incidente que se pueda tener sino que aquí implica también el prestigio de esa empresa que muchas de las empresas internacionalmente hablando que han tenido accidentes han ido a la quiebra muchos de ellos este tratado lo que va a evitar es que se esté abusando de manera ilegal el espacio aéreo a través de los vuelos charter aquí hay personas en el mundo entero que abusan de este derecho que le da la ley de los vuelos charter ¿qué va a pasar? que todas estas personas que andan haciendo sus vuelos charter se van a tener que someter ya en el principio de legalidad que establece la ley el reglamento la RAP y el convenio de Chicago ya no va a tener que estar pendiente el controlador aéreo la navegación ese vuelo ¿qué lleva? ¿dónde va a hacer escala? ¿qué va a bajar? ¿de qué lado a qué lado va? eso nos va a permitir regular con este decreto del 2020 se va a unificar criterios se va a legalizar todo no se va a permitir en los vuelos irregulares si va gente ilegal si llevan drogas se va a decir bueno señor baje lo vamos a controlar ¿qué es lo que lleva ahí? es bien difícil que pase eso porque ya han pasado todos los procesos la mayoría de los aeropuertos aquí hay que separar aviación con el aeropuerto nosotros tenemos un anexo que es el anexo 14 que es de la organización de aviación civil internacional sobre aeropuertos en la cual impone todas las medidas de seguridad previo a abordar una aeronave Pablo ¿qué nos presentará? ¿me interesa esto? ahí pueden ver ustedes que no solamente estamos confundiendo el aceite con la manteca miren esa aeronave que va ahí que está señalada en punto rojo es de American Airlines va a cruzar viene de Bogotá hacia Miami lo que hacen estos tratados es que usted pueda circular libremente a través de los espacios aéreos va a pasar por Cuba 20 mil pies anteriormente tenían que bordar abajo de 20 mil es el control de nosotros ¿y qué hace esto? estos tratados vienen y señalan el movimiento que tenemos que tener la aviación de un punto A a un punto B ese es el primer principio la primera libertad ese principio que está ahí es la primera libertad y anteriormente se le había puesto restricciones a las aeronaves con matrícula noviembre o sea estadounidenses o empresas estadounidenses que estuvieran circulando con otro tipo de matrícula esto es los beneficios que tiene no confundamos aquí se quiere meter turismo que se quiere meter ilegales no, no la aviación no entiende de esto nosotros lo que hacemos en el mundo de la aviación es tener una aeronave la seguridad el rubro la conectividad y la competitividad como país ok solo quiero decir esto porque ya me presiona el productor que tengo que ir a una pausa comercial ¿saben qué? para los que no sabían aquí tenemos la institución Cosesna que monitorea todos los vuelos que pasan arriba de la región aquí no lo va a presentar en este momento Pabel aquí está ahí cerca del aeropuerto ahí está Cosesna Cosesna maneja todo eso que van a ver en pantalla vamos miremos la todo lo que es el Caribe Centroamérica y el Pacífico nosotros tenemos una Pabel esto es en tiempo real mire cuántos vuelos en el continente americano amplíelo amplíelo en el mundo en el continente en América desde América del Norte miren cuántos vuelos en Estados Unidos y te llama la atención Renato mira lo que acaba de pasar mira en la Florida acaba de pasar el huracán y ya volvieron a operar todos estos vuelos que miran arriba del territorio centroamericano si podemos ahí poner específicamente Centroamérica Pabel todos son controlados por Cosesna la empresa centroamericana que está aquí la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea que desde 1960 fue formada en Honduras y ahora Eurocontrol que es la que pone los toma y control de las aeronaves en Europa está tomando el modelo de Cosesna ok